Te has preguntado, ¿cómo se mide la lluvia? La cantidad de agua caída después de un aguacero se mide en litros por unidad de superficie. Para calcular la cantidad de agua de lluvia que cae sobre una región, como no se puede hacer directamente, se recurre al aparato llamado pluviómetro, que permite esta medición. Se transforman los litros caídos por unidad de área en una longitud que puede ser medida utilizando una regla. Esa transformación proporciona un modelo sencillo para determinar el agua caída. El pluviómetro recoge una caja cuadrada de un metro de lado de agua de lluvia caída. Cuando cesa la lluvia, se mide la altura del agua recogida en la caja por medio de una regla métrica. Cada milímetro de altura de agua es equivalente a un litro por metro cuadrado. Por ello, cuando los boletines meteorológicos hablan de una precipitación de tantos milímetros, en realidad se están refiriendo a los litros por metro cuadrado.